Junipero cedro es una cuprestacea junto con la sabina canaria o el eneuro junipero oxycedro, del cual se parece bastante. El cedro canario es una especie de un porte de 5 a 10 metros normalmente, aunque puede llegar a medir hasta 20 metros. Tiene una corteza bastante fisurada y agrietada, de un tono pardo grisáceo, a veces unos tonos rojizos. Normalmente es un porte recto, pero puede revolverse, puede revolverse o retorcerse, que es como le pasa a la sabina, sobre todo en zona pentosa. De las ramas principales suelen brotar unas ramas más finitas, más jóvenes. Sobre todo las que ya hecha las hojas, las ramas más jóvenes, suelen ser colgantes, lo que le da un aspecto al árbol de llorón. Son unas ramas apenduladas. De esas ramas apenduladas van brotando acículas. Estos son el nombre que se le da a las hojas en forma de aguja. También como la del pino canario. Bueno, pues estas hojas suelen brotar de tres en tres, por lo general. Casi siempre suelen brotar de tres en tres. Y aproximadamente el largo es entre uno y dos centímetros, de un color verde oscuro. Tiene un detalle, y es que en el embés de la hoja, esto como son ramas colgantes, esto sería el embés. Pues suele formar dos surquitos, de color blanquecino. Como el breso ericarbórea que tiene un surco solo, pues este tiene dos. Es una especie dioica, por tanto tiene ejemplares femeninos por un lado y ejemplares masculinos por otro. Ambos ya en flores. Unas flores chiquititas que salen de las axilades entre la ramita y la hoja. Por un lado están las flores femeninas, que miden entre 5 y 12 milímetros. Y son de un tono como de entre verde y crema, amarillo cremoso. Y estas flores femeninas es de donde salen los frutos, que luego los vemos. Mientras que las flores masculinas suelen medir entre 3 y 6 centímetros, milímetros, perdón. Y este en este caso son de un color como calabaza, como un anaranjado, entre naranja y marrón. Los frutos, que en realidad son falsos frutos, miden de diámetro como un centímetro aproximadamente. Estos frutos al principio son verdes claritos, parece, da la apariencia como que es una bola con pinchos al principio. Y en realidad son las hojitas que iba perdiendo cuando era una flor. Con unos petalitos, ¿no? Y luego eso se va redondeando con el tiempo. Se queda casi esférico. Y con una especie de estrías, así que se le ven las marquitas. Y suelen ser ya cuando de adulta ya miden un poquito más de un centímetro, a veces, por lo general, ¿no? Un centímetro y medio, como mucho. Y ya se suelen tonar de un color rojizo o marrón. En ocasiones, al igual que las sabinas, los frutos del cedro se suelen cubrir como de un polvito blanco, un polvo finito. Eso se le llama peruina. Cada fruto tiene tres semillas en su interior. Y al igual que el fruto, suelen tonarse de un verdito oscuro. Y después, poco a poco, ya van tonándose de un marrón y algo morado. Según referencia que he mirado en esta especie se daba, sobre todo en la zona de alta montaña, en Pinares, y algo en Monteverde también. Debido a su degradación y a su pérdida de hábitat, ahora hay poquitos y suelen estar en crestas de los riscos, en sitias inaccesibles. Y bueno, se le puede ver en el termófilo, por ejemplo, en Gran Canaria, que está en la montaña de cedro. Eso está como unos 790, 800 metros, 800 y algo. Después, depende de la isla y la vertiente también va variando. La bombera a 1150 metros, en el bosque del laurel, o en Tenerife y La Palma, un poquito más, a unos 2000 metros aproximadamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!